Bueno, en general en el examen parcial, este es el reporte que tengo en el alto. Entonces el promedio del parcial fue 4.0 con desviación de 0.83. ¿Qué quiere decir eso? Que el 66.6% del grupo estuvo en una nota de 66.3 de entre 10 y 7 y 4.82. Realmente era un fenómeno donde pues tenemos a la mayoría de estudiantes por acá y alrededor de un 30% lo tenemos a decir bien. O sea, hay un 30% del salón que está regulado. Entonces para que le paremos a eso. Porque pues básicamente lo que sigue depende de esto y todo depende de esto. Bueno, entonces esta es la distribución de las notas del grupo que vemos en general. Y acá están los desempeños por pregunta. Entonces vemos que en general ninguna pregunta está bajo el 60%. En general estamos bien. Pero vamos a ver las preguntas que tuvieron mayor de enviación estándar. ¿Por qué? Por ejemplo, esta pregunta 1 tuvo un promedio de 3.6 pero una de enviación estándar de 2.23. ¿Qué quiere decir eso? Que la nota estuvo entre 1.4 y 5. Y bueno, en general estas que tienen de enviación de 2 son las preguntas más desiguales que presentó el grupo. Las que tienen bajita distribución de enviación estándar es que pues que la mayoría la hizo bien. Eso me da como una idea general de lo que pasó aquí. Entonces, ustedes pueden ver, vamos a hablar de esas preguntas en específico. Vamos a hablar de esas preguntas en específico. Entonces por acá miramos. Sería exámenes. Acá. Y vamos a hablar de el parcial. Entonces las preguntas que más hubieron como diferencias. Tenemos la pregunta número 1 y 2. Las preguntas 1 y 2 tuvieron una desviación estándar bastante alta. La pregunta número 1 era la especificación inductiva de los números naturales múltiplos de 7S. Entonces, partimos de 7 pertenece a S. Si N pertenece a S, entonces N más 7 de pertenece a S. Creo que pues aquí no hay mayor problema. Luego venimos con la especificación. Luego viene la especificación de la lista de números naturales. Entonces tenemos que vacío pertenece a S. Y si L pertenece a S y N es un número natural, entonces NL pertenece a S. Cualquier otra opción, pues no era válida. ¿Por qué? Vacío pertenece a S, L pertenece a S y N pertenece a S, pues no tiene sentido. Y esta no tiene sentido tampoco porque pertenece a los números naturales. Y esta última, que ustedes ven acá, pues 0 no es el punto de partida. ¿Sí? 0 no puede ser el punto de partida de una lista, básicamente. Bueno. Tenemos por acá otra pregunta con alta desviación estándar que tenemos en la número 7. En la número 7, en la número 7 que ustedes ven acá, decía, la número 7 decía, cuando cambiamos la representación interna en tipo de datos, listas, procedimientos, PIS, etc. ¿Qué sucede con las funciones externas que usan la interfaz? Estoy preguntando por el área del programador. Pues básicamente no cambia. La cambio de representación no las afecta. Sí, eso lo habíamos ya dicho varias veces en el taller. Luego de esto tenemos, la siguiente con desviación estándar alta fue la décima. La décima nos hablaba nosotros de qué no es correcto con respecto a la receta de diseño de tipos de datos recursivos. Realmente esta no, me sorprende pues que haya tenido pues como mucha diferencia porque esto era un sinsentido. Incluye una función de validación de datos, esto para asegurar que los constructores trabajan apropiadamente, en ningún momento se hizo esa validación de datos. O sea, yo no, si esto nunca se hizo. Entonces pues eso, equivocarse aquí pues si ya era un poco de no haber prestado atención. Bueno, luego tenemos otra con desviación estándar alta que son la 13 y la 14. En la 13, en la 13 que está por acá, creo que está en la 12. La 13 está aquí metidita, aquí está. Escoja la función de valor de expresión, ¿cómo se traerían los condicionales? Obsérvese que en la gramática tenemos tres expresiones. Expresión 1, expresión 2 y expresión 3. Pueden estar dentro de un arno, dentro de lo que quieran. ¿Sí? Pero, en este caso, el número de producciones determina el número de entradas. Va a haber una lista de expresiones, seguida de otra lista de expresiones, seguida por una expresión. Entonces era, por esa razón, era esta. La Q expressions, A expressions y else expression. Esto va a ser question expression, A expression y else expression. Si aún persiste la duda, implementemos el con. ¿Sí? Pues para que no hayan alegatos. Entonces, por acá, vamos a abrir el interpretador, condiciones ligadoras, procedimientos recursivos. Este es el niño. Y vamos a meterle al niño, acá. A ellos, mero. Gracias. Vamos a meter el local y el local que tiene. Básicamente, un arno de este expresión. Expresión. Cierro acá. Seguido por else. Seguido por una. La flechita. Ah, la flechita para separarla. Sí, porque sin esa flecha nos da problema. Bueno. Ah, ¿está separada por comas? Sí. A ver, yo miro. Que no me acuerdo. La, la... Está arriba. Arriba. Ah, sí. Están separadas por comas. Así que... Expresión. Expresión y asterisco. Listo. Entonces, en vez de un arno es... Separé list. Separé list. List. Y acá la ingresamos. ¿Vale? Con separadas por comas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí ya la tenemos. Ya tenemos esto. Y esto vamos a llamarlo con... Expression. Ya aquí, pues, básicamente... Uy, tiene una... Cheap conflict. Separada por class local. Tiene un Cheap conflict. A ver. Separé list. De expression. 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 Creo que voy a tener que meter aquí un M. Vamos a ver si ese es el problema. No, ese no es el problema. A ver cómo la acto... ¿Cómo acto esto? A ver. Es que arriba no hay otro local. Ah, es que hay otro local. Y no es local, es... Es con... Ahora sí. Missing cases. Ya tengo el problema. Entonces, vamos a evaluar expresión. Vamos a evaluar expresión. Y por acá vamos a meter con expression. Por acá está. El con expression. El con expression que va a recibir. Las preguntas. Va a recibir las respuestas. True expressions. Y va a recibir el... Else. Expression. Él va a recibir a esos tres niños. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo se evalúa... ¿Cómo se evalúa eso? Básicamente, evaluamos la lista de expresiones. Y la primera que sea verdadera, devolvemos la respuesta. Y en otro caso, devolvemos el... Expresion. Básicamente. Es un if con muchas anidaciones. Entonces, vamos a hacer un lettre. ¿Cierto? Y el lettre va a tener... Evaluar. Evaluar. Que es un lambda. Que recibe. Un curse expressions. Recibe los test expressions. Y recibe else. Expression. Entonces, ¿qué va a pasar? Si las preguntas son las vacías. ¿Qué hacemos? Evaluar expresión. ¿De quién? De else. En el ambiente. En otro caso, pregunto. Ey, ¿tú eres verdadero? Evaluar expresión. De car. De q expression. Con el ambiente. O sea, si esto es verdadero. Entonces, ¿qué devuelvo? Evaluar expresión. De... ¿El car de quién? De t expressions en el ambiente. Y en otro caso. Pues sencillamente llamo la... Función con quién. Con los... CR. CR de q expressions. C, r, d, t expressions. Is, else expression porque eso no cambia. ¿Listo? Y acá, entonces, cierro mi letra y mando la función a evaluar y le mando pues todo eso. T expressions. Evaluar expresión y else expression. Y ya está. Y este es el con. Este es el con. Acá. ¿Listo? Este es el con. Vamos a escribir un con por acá. Vamos a escribir un con considerando pues esta gramática. Vamos a escribir un con considerando esa gramática. Que ustedes ven ahí. Entonces. Vamos a escribir un con. ¿Cómo viene? Con. Y viene... Eh... Un primer paréntesis, ¿no? Viene un primer paréntesis. Debo colocar la condición. Voy a colocar falso y devuelve un 3. Luego coma. Falso. Y devuelve un 3. Coma. Falso. Y devuelve 4. Ah, ¿verdad? Que falta la flecha. Sí, porque en la flecha no me da problemas de separarlos. Falso 4. Y viene la palabra else con 5. Veamos qué error tuve. La coma no está eso. La coma está... No está. No la puse. Entonces aquí falta. Ajá, aquí falta. Ahora sí. ¿Por qué me dio 5? Porque ninguna me cumple. Si aquí coloco verdadero... ¿Qué va a pasar? ¿Me va a volver? 3. ¿Las? Así funciona. ¿Listo? La cierro. ¿Vale? Ya en el opcional que aquí... Si tenemos sala... Ya posiblemente les pido ya que lo... Hagan funcionar la otra sección. Ay, muchachos, miren que yo resolví eso. ¿Cuántos minutos me demoré? Me demoré como 5 minutos. ¿3? ¿3? ¿3 veces no ha sido? ¿5 minutos? 20 y de 30. 20, no, tampoco tantos. ¿Sí? No, ustedes, ustedes son personas fuertes, loables y luchadoras. Así que yo confío en su fuerza. ¿Sí? Bien. Como ven, ahí está pues demostrado que efectivamente eran los 3. ¿Vale? Eso, ahí pues... Y para los que equivocaron. Bueno. Seguimos con la palabra del parcial. Las siguientes fueron la 13 y la 14. En la 13 y la 14... La de los ambientes. La 13 y la 14... La 13, bueno, la 14... Listo, aquí está dibujado el ambiente. ¿Cuántos ambientes eran? Nueve. Mírenlos acá. Empieza en 10. Extiende ABC. ABC van a tener valores 3, 11, 20. Ahora, este LED que está aquí, que ustedes ven aquí, LED T igual a 8 IN plus T, 3. ¿Pues de dónde nace? Nace del ambiente vacío. ¿Por qué? Porque es que es después del IN que se crea. Entonces, este señor extiende del ambiente vacío con T8. Y tenemos este otro LED T3. ¿De dónde va a estar directamente este envío recursivo? Pues del ambiente vacío también. Y ese LED T3 de acá, pues el que tiene P de X y Y. Y de aquí, ¿cuántos llamados vamos a tener? Vamos a tener 5 llamados. 4, 3, 2, 1 y... 0. Entonces, aquí nace... Este de acá, miren. 5... Sería 4, 28, 3, 26... 2, 24, 1, 22, 0, 20. Si ustedes suman esto, entonces va a dar 120. Que el valor de C, en consecuencia, ¿cuánto es? 120. 120 acá está. Bueno, 120... Bueno. Está más abajo. Está más abajo. El valor de C es 120. Y los otros dos variables eran 14, pues por lo tanto da 134. Esto estaba muy sencillo. Para lo que pueda dar puesto. Entonces, ahí está. Y las siguientes que tuvieron bastante correlación fue en la 14, allá la presión es, y la 16. La 16, la 19 y la 20. Entonces, la 16... Arriba. ¿Cuántos ambientes extendidos que contiene a P? Yo estoy preguntando, ¿cuántos ambientes se extienden de él? Creo que la pregunta es súper clara. Pues, es el número de recursiones. ¿Cuántas recursiones hay? 5... Sí. Este es verdad súper clarito. ¿Cuántos ambientes se extienden de él? Y venimos con la 19 y la 20. Entonces, aquí se me ocurrió cambiar la línea 6, es decir, este Y, por PRO. ¿Sí? Por ese PRO. ¿Eso qué cambia? Sencillamente, muchachos, del último ambiente de XY20, pues porque se va a ejecutar ahí, va a extender un ambiente con 12Y, 18. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuáles son los valores del que extiende? Pues 0 y 20. ¿Sí? Y la 20 decía, ¿cuál es el valor de C? Pues realmente el valor de C es esta suma. 28 más 26 más 24 más 22 más 20 más 30. Era chistoso porque era solo un 10 más. Entonces, ¿estaba? ¿Cierto? 30. Listo. ¿Preguntas sobre este examen? ¿La realimentación fue lo suficientemente clara para todos saber en qué errores se cayeron? ¿Qué realimentación me decía? Ah, bueno. Entonces, preguntas, sentimientos, comentarios. ¿Nada? ¿Absolutamente nada? ¿Todo está bien? Ok. Sí. Sí.